Prueba de grabación a 4K con el Meizu Note 9 No sé la estabilización que te trae Por lo que he podido ver, el sonido es bastante, bastante malo Vamos a ver qué tal se adapta a los cambios de iluminación Vamos a ver Vamos a subir por aquí Podemos pausar, parar la grabación y tomar fotografía Vamos a girar por aquí Sabéis que en mi Instagram y en mi Flickr también podéis encontrar fotos tomadas con este smartphone Y también os dejaré unas cuantas al final del vídeo Vamos a hacer un paneo De acuerdo No creo que haya estabilización Y vamos a probar el autoenfoque Vamos a ponernos aquí, a la sombra primero Y en comparación de a 1080 Parece que lo haga un poco mejor Por lo menos a la sombra Vamos a probar el sol Vamos a probar aquí el sol Vamos a ponernos aquí Y bastante mejor que incluso a 1080-30 Bueno, pues vamos a hacer pausa De acuerdo, pues nos fijamos como siempre en lo que son esas placas solares Y vamos haciendo zoom Zoom más, más Nos permite creo que hasta un 8X Y esto sería el máximo Volvemos Y de acuerdo Bueno, pues os voy a dejar con algunas fotografías tomadas con este smartphone No son tampoco gran cosa Por el día bastante bien Por la noche con poca iluminación Tiene un modo nocturno que es bastante pésimo Y bueno, ya me decéis Espero vuestros comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!